Con todo el amor, con todo el amor, ¿dónde estás? ¡Es un maravilla! Dice Feliz estar en el cielo, en el cielo a salvarte Venimos todas con gusto y placer a felicitarte El día en que te naciste, nacieron todas las flores Y en la final del bautismo, cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día anunció Levántate de mañana, mira que ya amaneció Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!